¿Quién te dijo que sos vos el único que está pasando problemas o el único que vive esos problemas? Hombres de Dios, la Biblia de punta a punta habla de sus luchas, de sus problemas, de sus dolores. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos su historia y entendamos de que no eran hombres extraordinarios, sino que eran hombres ordinarios que servían a un Dios extraordinario. Ahora, algo que aprendí en cuanto a los problemas y la Biblia, es que la Biblia no te enseña a vivir en los problemas, ni a acomodarte a ellos. Te enseña a enfrentarlos, a soportarlos mientras dure y a salir adelante a pesar de ellos. La Biblia jamás te va a enseñar a vivir en derrota, sino que te va a enseñar a vivir de victoria en victoria. Pero no te dicen que no vas a tener peleas, que no vas a tener luchas.